Señor empresario, ahora su mejor inversión es figurar en la próxima edición de la guía de la industria. Y así su empresa venderá más y comprará mejor como... El registrador, relojes de verificación del personal, accesorios FIMECO, reductores y motorreductores. Rafael Parrota, corte y plegado de chapas. Guía de la industria, líder en intercomunicación empresaria. Gracias por ver el video.